Konnichiwa, what's the shinobu glovers? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo, sí, otro unboxing. Justamente me acaba de llegar el paquete, se ve que la cartera la he dejado en el buzón y no ha avisado. Mi cartera es súper maja, por cierto, antes de la ironía. Y mi padre me ha subido el paquete, la verdad, creo que ya sé lo que es y... Buah, estoy... En realidad, el vídeo que iba a grabar era sobre mi opinión sobre Shadowhunters, pero que pasa. Me he dado cuenta de que el 90% de mis últimos vídeos son de cazadores de sombras. Y la verdad, siento que estoy siendo muy monotemática dentro del canal. Así que os aviso de que iré anunciando cosas de cazadores de sombras, pero serán puntuales y en medio de un vídeo que a lo mejor no tiene nada que ver. Así que si queréis enteraros de algo, estar atentos a mis vídeos. También deciros que el próximo vídeo de Rincón Nefilim será el último. Voy a dar en este vídeo mi opinión sobre Shadowhunters, pero no hablaré más de la serie ni de nada dentro de ese Rincón Nefilim. O de cualquier cosa de cazadores de sombras, hasta que se sepan, más noticias sobre la serie de la segunda temporada. Básicamente, actores nuevos, cuando se empieza a grabar, quienes están confirmados, bla bla bla. Si queréis estar informados más diariamente y puntualmente dentro de lo que es el mundo de las sombras, ya sabéis, o si no lo sabéis, yo tengo una cuenta fandom de cazadores de sombras en Twitter. Tengo un blog, tengo una página de Facebook, lo tengo todo. Así que si es free, si no tenéis cuenta en alguna red social, pues podéis encontrarme notas. Si no tenéis Twitter, tenéis Facebook. Si no tenéis Facebook, tenéis Twitter. Y si no tenéis nada, pues tenéis la página web barra blog que tengo. Así que yo os lo dejaré en la cajita de la descripción. Y no me entretengo más y vamos a por el unboxing. Ah, os quería comentar que si os gusta este fondo, es una de mis estanterías. Allí tengo otra, que es la estantería grande. Esta es la pequeña. Allí tengo la estantería grande donde tengo toda mi colección de cazadores de sombras, pero ¿qué pasa? Está a contraluz, la ventana está aquí. Allí está la estantería y es como que soy un fantasma. Este libro es de Plataforma Neo. Muchísimas gracias por el envío. Y pues procedamos a abrir el paquete. Recuerdo mi manquesa abriendo paquetes. Lo veis ahí, ¿no? Oh my God. Oh my God. ¡Sí! Oh, Dios mío. ¡Wow! Ya sabéis que yo soy una fanática de la saga Look. Mirad qué bonito. Ay, por favor, tengo muchas ganas de saber, de meterme en la cabeza de Damon para saber qué es lo que él pensaba justo en los momentos. O sea, tenemos el punto de vista de ella. Pero siempre me ha entrado la curiosidad en ciertas novelas juveniles, que siempre tenemos el punto de vista femenino, de decir, me gustaría saber qué está pensando el personaje masculino en ese momento. Y aquí Jennifer L. Armandrow nos ha ofrecido la oportunidad de saber en Oblivion qué es lo que pensaba Damon en los tres primeros libros. Obsidian, Onyx y Opal. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Ahora mismo mi lectura actual es Lady Midnight. Estoy por el capítulo 19, me quedan unas 200 páginas todavía para... Mira, os voy a enseñar el tocho. Lo tengo así la sobrecubierta porque es un coñazo leerlo con la sobrecubierta. Pero, mirad, esto sería el principio del libro. Voy por aquí, justo en un momento súper heavy, que si todo va bien, a finales de este mes de abril tendréis la reseña de Lady Midnight. Y ya os podéis estar preparando porque, wow, estoy flipando bastante con el libro. Y claro, pues hasta que no acabe Lady Midnight no podré empezar mi siguiente lectura, que es Oblivion. Así que espero que os haya gustado este unboxing. La verdad es que estoy súper contenta, de verdad. De esta forma, muchas gracias por el envío, de verdad. Sois un amor, de verdad. Es que siempre he recibido buen trato por vuestra parte. Y recibir este libro, pues sabiendo lo que a mí me gusta la Zagalux, es un regalazo. Muchísimas gracias, de verdad. Os recuerdo que os podéis pasar por mi canal secundario, que os lo dejaré en la i. Otra vez haciendo spam del canal secundario, como debe ser. Y deciros que subiré pronto un par de vídeos. Uno será un haul de ropa, el otro será los favoritos de marzo y más cosas. Aparte, os quiero avisar, esto es muy importante, ¿vale? Yo y otra chica estamos llevando un proyecto a cabo súper importante, ¿de acuerdo? Relacionado con Shadowhunters. Con la serie. Es un proyecto muy importante que si sale bien sería brutal, ¿de acuerdo? Os aviso de que esta semana en este canal habrá un vídeo extra donde explicaré de qué va el proyecto. Y qué necesitamos para que se lleve a cabo, ¿de acuerdo? Si me seguís en mis redes sociales de Cazadores de Sombras ya sabéis de qué os estoy hablando. Mi gata maullando. Pero por ahora solo puedo deciros que estéis atentos porque o mañana o pasado subiré el vídeo explicando más o menos lo que pasa. Un momento. Y adiós. Y adiós, Yami. 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 No quieres... No, no quieres... Vale, no quieres. Y bueno, mis booklovers, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este unboxing, este vídeo informativo. Y nos vemos en el vídeo extra y la semana que viene. El canal secundario, lo vuelvo a repetir. Sayonara.